Muy buenas tardes a toda la comunidad de Café Club Latinoamérica bienvenidos a su programa El Break como siempre es un placer estar con ustedes compartiendo muchísima información y recuerden que también nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales estamos acá en la señal de Facebook como Café Club Radio y TV por supuesto te invito a que también te puedas suscribir a nuestra cuenta de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas nada de ninguno de nuestros programas también entonces que debemos tomar en cuenta nosotros como pacientes al momento de hacer tanto una cirugía reconstructiva como una cirugía estética y recuerda que lo barato siempre sale caro ahora tú vas a comprar un auto y tú vas a diferentes concesionarios a buscar cuál es el que más te conviene en costo en funcionabilidad en marca te vas a ocupar unos zapatos te vas a comprar un vestido tú vas a diferentes tiendas y elige el que mejor se acomode a ti y esto es solamente ropa o algo que vas a usar ahora imagina algo que va a ser en tu cuerpo yo considero que todas las inversiones que tú puedes hacer compras ropa compras zapatos pero vas después de un año se va a deteriorar y eso es inversión va a quedar ahí pero en cambio en una inversión que tú haces en mejorar algo de tu aspecto es una inversión que va a perdurar en el tiempo les saluda sonia valverde aquí en el programa trascender en la señal de café club tv en este programa que estamos siempre aprendiendo todo lo que tiene que ver con llevar la vida al siguiente nivel de distintos puntos de vista de distintos profesionales y por supuesto con la experiencia de nosotros que somos los conductores mi persona sonia valverde y jack telpi que se conecta dentro de unos momentos también tenemos una energía sutil incorporia que es el pensamiento atado a las emociones y eso es lo que crea nuestra realidad pues como biodescodificamos a partir de la realidad que tenemos si la realidad es una enfermedad tenemos que buscar en qué punto esa realidad era una idea una emoción un pensamiento y cómo éste fue tomando fuerza hasta convertirse en una cuestión material en una realidad una realidad que le aqueja a la persona cómo biodescodificas pues primero sabiendo cuál es el motivo al que te vas a biodescodificar luego vas a ver etapas de la vida donde puede estar algún problema emocional y hay tres etapas fundamentales una es la edad cronológica si somos niños hasta la edad actual ahí puede haber muchos conflictos emocionales pueden ser conscientes o inconscientes la mayoría son inconscientes que guardamos luego otra etapa es la concepción y el embarazo que se llama proyecto sentido entonces tus padres eran un hijo deseado de un abuso de una violación hubo problemas durante el embarazo quizás de rechazo al producto o a la madre o la madre sepulenta son muchos factores que pueden influir en el aspecto emocional en ese etapa y finalmente vamos a los ancestros no es la tercera etapa los antepasados nuestros ancestros en lo general donde según muchos estudios está más del 80% de la responsabilidad de lo que lo que creamos en la realidad presente está en nuestro campo de hecho aquí tengo este es el primer sencillo a ver si se los puedo mostrar aquí hay que tener que generar se me cayó el vaso pero este este fue el primer sencillo que grabamos en este sencillo es donde viene la canción de así de loco y después grabamos este otro que fue como más música como música más cierreña no este pero lo mío siempre me enfocado como un poco más en lo pop norteño más o menos entonces pues ahí andamos todavía este pues en la música ahorita escribiendo también música para para escribir un nuevo sencillo también para todos ustedes y esperando que les guste me encanta me encanta a mí me encanta cantar ya es algo que papá dios me regaló un don divino y siempre siempre me ha gustado este me encanta el público cuando reciben mis canciones me encanta lo emotivo o sea todo lo que tenga que ver con la música me fascina y